oye que mi gente ya realmente yo antes la quería yo la amaba yo daba lo que sea por ella pero ella con su mente no sé tan grande o pequeño lo dejó dañar sabiendo que yo era un chamaquito bacano entregado con ella al 100 bueno menos gustoso mira yo en realidad yo no tengo nada contigo nada nada personal entonces yo espero que eso se quede aquí que todo eso se se acabe y que no hay que dedicar conflictos y que que yo en tus redes que porque yo lo que tú más sube diario el vídeo estamos juntos aquí está ella y el comunicador En el carro tuyo, no nos dimos un beso, en el carro tuyo la primera vez cuando la conocí junto y dos con ella. Yo respeto a las mujeres, a las mujeres se respetan, pero tú sabes que no puedo hablar mentira, ¿no es verdad? No, es que tú no puedes hablar mentira, yo dije lo mismo que pasó, que cuando entramos en la guagua, tú dijiste, ese va a ser Mario tuyo, ¿no fue así que tú dijiste? Se dieron un piquito y ya, eso ya, un besito y ya, se dieron. Ahí está, él la guagua, él dijo, mira, ustedes van a hacer novio y que si yo, que yo dije, todavía no vamos a hacer novio, no fue así que yo dije. Y se dieron un beso. ¿Es verdad si o no arrayado? Sí, se dieron un beso, ella sabe. Se dieron un beso chuliado, ¿cómo fue, un piquito? Un beso, un beso mojado. El alquiler o jucca. El alquiler o jucca. Y estaba con arrayado, aplastado, hablando. Y me dice, dice la novia tuya que le dos juzgos, que por tanto no hay para, vamos a darle. ¿Qué tú crees? ¿Que él dice que tú no le gusta a él por salir del paso o él está asfixiado de ti de nuevo? Yo no sé si él está asfixiado, yo no sé, no sé. Que se busque, que se busque, que se haga feliz, amor y paz para él. Oye, para acabar con esto, que yo tengo que hacer otra cosa. Oye, yo lo que te voy a decir delante de tus amigos, delante de la cámara, delante de tus seguidores. Oye, oye, yo a ti, ya eso de que de video, si tú vuelves a hacer otro video más, vamos a tener muchos problemas. No te lo estoy diciendo relajando, que yo no estoy relajando. Pero otro video referiéndose a ti. Claro. Bienvenido a Solano TV Show. Señores, bienvenidos sean todos a lo que es su programa favorito, Solano TV Show. Antes que todo, vamos a pedirle a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y nos dejen un like. Mi gente, ustedes saben que en estos días atrás ha surgido una controversia entre Jennifer y el menor gustoso. Jennifer fue su ex, dice el menor gustoso, hace dos o tres meses atrás y ellos se fueron en una discusión que terminaron y eso. Entonces, ellos quieren aclarar esto delante de la cámara. Yo la traje a ella aquí para que ella hable delante de la cámara y también al menor gustoso, para que todo se aclare ya por fin. Así que ya ustedes saben. Menor gustoso, ¿cómo tú estás? Estamos bien, llegando ahora. Estaba para la clínica. Jennifer, ¿y tú cómo estás? Bien. Ah, bueno. Jennifer, empezando contigo, porque tú eres la dama, ¿verdad? Contigo que hay que empezar. Bueno, aclare ya el menor gustoso, algo que él está diciendo que no es correcto, o sea, dices tú. ¿Cuándo fue que ustedes se conocieron? ¿Dónde? ¿Y qué ustedes se dijeron a primera vista? Bueno, él dice que dije que fui yo que lo escribí, que le escribí o que fui yo que comencé a mandarle mensaje primero. Eso no fue así, como en la entrevista anterior, que tú me hiciste, yo expliqué todo eso, que no fui yo, eso de yo subiendo vainita en mi estado. Ustedes saben, fotico vaina, y entonces él me comentó. Pero ese no es el problema, porque él está diciendo que yo le quité cuarto, que yo le quité aquello. Eso es lo que yo creo que él aclare, que fue lo que yo le quité. Ah, bueno. Menos gustoso. Jennifer dice que ella no te quitó dinero. Ahora, adelante de Jennifer, tú le explicas el asunto, la cuestión. Jennifer dice que tú no le diste ninguno de 5 mil pesos o nada, ni que tú gastabas 500 pesos diarios para ir para allá. Dile a Jennifer cuándo fue y a qué hora fue. El problema no en los cuartos, el problema fue el abuso que hizo, de no cumplir sabiendo que teníamos algo en común. No es dinero, porque el dinero nos corre. Es la relación que tuvimos antes. O sea, que tú tienes una relación con ella y ella no te respondió. Tuvimos, ya no. ¿Me entiendo? Menos gustoso, ya Jennifer dijo que ustedes se conocieron, porque tú le tiraste a ella, tú dices que ella fue que te tiró a ti. Ella está aquí de mi entele, ¿cómo fue que se conocieron? Para que el público esté claro de la situación que está pasando entre ustedes dos. Vamos a esto real ya, porque no sé. Oye, lo que es, realmente yo nunca la conocí así. Yo la conocí porque una vez ella llegó a tirarme en DM, en Instagram, que es lo que es, quiero hablar contigo, quiero conocerte, quiero saber de ti. Cosa que de verdad pasan como cualquier otra gente. Tú sabes que te tiran. Sí, entiendo, entiendo. Para saber quién eres tú. Es normal. Yo voy a hablar la realidad. Si quieren créeme que me crean, si no, ya que... No, porque para eso es que estamos aquí los tres, para que todo se aclare. Porque hoy estoy en un sistema donde estoy yo tranquilo, solo, bien. Porque vengo muy cansado de por ahí. Gustoso, mira, gustoso. Cuando tú dices que en la relación que ustedes tuvieron, tú aguantaste cinco mil pesos. Aclárale eso a Jennifer si fue en verdad o fue en mentira. Ahora, la pregunta a mí es por qué tanto mencionas los cinco mil pesos, porque hay muchas cosas afuera de los cinco mil pesos. Sí, pero está bien, porque estamos empezando. Mira, Jennifer quiere hablar. Mira, Jennifer quiere hablar. ¿Cuáles son las cosas que tú dices que hay fuera de los cinco mil pesos? Ellos hay muchas, real. No, no. Ay, papá Dios, te amo. ¿Qué te digo? Realmente, la relación estaba súper bien, la relación de nosotros. Lo que fue, ay Dios mío, señor. Yo como que me está trancando, porque Dios sabe. ¡Habla, mi hermano, habla! Dios sabe, porque lo que. Mira, realmente, la relación de nosotros iba muy bien. La vuelta fue el día que yo le hubiera dicho a ella, ¿tú crees que tú y yo podemos ir a la cabaña? Ella dijo que sí, claramente. Ella lo que me dijo nada más, que necesitaba arreglarse, ponerse linda como cualquier otra mujer. Sí, normal, eso es normal. Entonces yo, bueno, pues está bien, mañana te hago llegar la feria para que tú puedas hacer tu diligencia, para que te linda para el próximo día. ¿Cuándo tú le mandaste ahí a ella ese día? ¿Cuándo tú le mandaste? Bueno, no que yo le mandé, yo fui con un motorista pana mío llamado Eduardo, que fue conmigo. Y desde que la vi en el sitio, frente al salón, yo la vi un poco de pernada, porque realmente se estaba quitando la trenza. Quería ponerse bonita, quería lavarse la cabeza, quería ponerse bien. Y yo cuando la vi, yo intenté besarla, pero ya como que llegó a querer mover la cara, como para no dejarse besar. Me entiendo. ¿Por qué eso que dice el gustoso, eso es cierto o es verdad? ¿Por qué tú no lo besaste? Bueno, primeramente, él está diciendo que fue, yo antes de contestar esa pregunta, yo le voy a hacer una a él. ¿Cuándo fue que yo te dije a ti que somos novios o que yo te dije que sí que éramos novios? Ahora yo voy para la otra pregunta que él me hizo. ¿Cuándo fue que ella te dijo a ti que tú eras novio ya? Bueno, ella sabe que desde que una persona ya tienen, ya, tienen, ya, momentos buenos, ya, donde no estamos tratando, no estamos viendo, ya, tenemos ya algo así tan pegado. Ya ella sabe qué es lo que es con qué es lo que es, porque el que anda en la calle no anda adivinando. Y ella sabe que si ella es una mujer con conciencia, sabe qué es lo que es, porque ella tiene 20 años y tiene una niña. Y sabe qué es lo que es con la vida. Sí, sí, claro, que sí, ahí estoy de vuelta. Todos los tigres que andan en la calle lo que quiere es hacer su vuelta. En que ella me explicó un día a mí que ella quería tomar su espacio para pensarlo bien y yo la entendí, porque era la primera vez. Pero después de ahí, yo le dije, bueno, voy a esperar a que tú pienses, pero no me pongas a coger lucha, porque no me gusta que me estén poniendo de cadivaría tanto, porque estoy muy desesperado en esa parte. Pero después de ahí, donde yo me di cuenta de verdad que la cosa estábamos bien, éramos cuando fuimos a la piscina, que ahí fue que ya yo entendí que de verdad la cosa iba de verdad. Y ahí fue que pasó lo que pasó y ahí se va. Sí, está bien. Sí, está bien. Jennifer, cuando él fue con el motorista, que te fue a llevar dinero, ¿eso es cierto o qué hablas? Mentira. ¿Eso fue mentira? Sí. Guau, santo padre. Ay, lo de la piscina y escúchame. Y de lo de la piscina, eso tiene que salir de mi boca para yo decirte, mira, somos novios. Yo no tengo que estar diciéndote, si yo no te he dicho que no somos novios, tú no tienes que estar creyéndote eso. ¿Me entiendes? Él no tiene que estar diciendo que somos novios sin yo decirte que sí. ¿Qué tú tienes que decir al respecto a eso que dice Jennifer, Gustavo? Realmente yo hay testigos ahí y son de por mi casa, que están claros. Ahí está Eduardo, está Noel, está Adonis. Oye, hay tantos testigos que yo creo que todas esas personas que están mencionando, no sé si están por mi caso, están trabajando, pero ellos saben que es lo que es porque ellos estaban en el momento y desde el principio hasta el final. Ah, y está rayado. Gracias a papá Dios. Sí, pero Gustavo, tú sabes que ustedes dos son los dueños de la relación. Por lo menos algo que tú digas, que tú crees que sea mentira, para eso está aquí la señorita Jennifer que te puede hablar, que te puede aclarar la cosa. Ella se le va a creer mucho porque tal vez ella es una persona ya que es mujer y cualquiera le puede creer lo que diga delante de las palabras del hombre. Pero gracias a papá Dios, yo sí tengo testigos que de verdad como iban las cosas y veían la lucha que yo hacía para mantener. Ah, bueno, ahí también está otro amigo mío llamado Echendo que la última vez cuando yo intenté buscarla después del otro día cuando no se dio la vuelta de la cabaña, que yo también me metí para su zona buscarla y nada de nada, que hasta la llamé. Y ahí que estoy durmiendo, me estoy levantando ahora qué sé yo cuánto, como una recarga varias veces. Entonces Echendo, mi amiga, no le ponga nada porque ella te dejó plantado y tú no puedes estar gastando cuarto con una gente que te está poniendo a coger lucha y a ponerte como de loco, donde no es así. Que andaba conmigo y todo, yo te puedo estar llamachendo ahora mismo. No, no, pero Jennifer, ¿qué fue lo que pasó cuando usted dice en el acuerdo que iba por una cabaña que el menor gustoso usted fue a buscar, o sea, que cuadraron la hora y tú lo dejaste esperando? Explícale al gustoso ahora mismo aquí. Tú lo dijiste en otra entrevista, pero explícaselo a él frente a frente para que él vea cómo fue que se hicieron las cosas. Mira, él dice, dije que yo le escribí por una recarga, que tan tal, que cuando yo salí de la piscina y esa vaina, ya yo lo hubiera bloqueado y todo eso, pero él me hubiera dicho a mí que vamos a ir por una cabaña, eso es la verdad, la verdad, hay que decirle. Y yo le dije a él que sí, normalmente que sí, que iba ahí, le vendí un sueño y después no fui nada. Sí, pero está bien, Jennifer, pero no crees tú que eso es como una parte como de burla. Un ejemplo, tú decirle que sí a una persona como el gustoso que dice él que ya había hecho una inversión sobre ti y después tú no querés entregar, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero, ¿cuál es la inversión que él hizo? Pero él está diciendo ahora mismo que él fue varias veces llevarte un dinero que gastaba ya 500 y que te llevó mil pesos. Mira, cuando fuimos para la piscina, yo no sé si eran familia de él, lo que estaban ahí, no sé de él, si eran amigos. Pero yo estoy segura de lo que estaban ahí, que no son tan brutis y son hombres y son tigres, ellos hubieran visto que yo no tenía nada con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tú dejaste de saber a esos tigres que tú no tenías? No dejé de saber nada, porque ellos me estaban observando, viendo si éramos novios, ¿verdad? ¿me entiendes? Estaban viendo si éramos novios, ¿me entiendes? ¿Qué gente se da cuenta que yo y él no somos novios? Sí, pero yo siempre estoy siguiendo al menor y yo veo una foto que ustedes tienen muy, muy pegada, como muy amorosa. Esa foto, ¿cómo fue? Háblame de esa foto. Normal, una foto normal. Es como yo pégame ahí y tú vas a tirar una foto. El que ve la foto, él está claro que en los comentarios le dicen a él, ese no es novia tuya. Él está claro. Yo no estoy hablando por hablar. Gustavo, te toca a ti, habla de respeto a eso que está diciendo él. No habla mentira, no habla mentira. La vida me salió a fresa. Habla mentira. ¿Qué te digo? Yo de lo que verdad me siento mal en realidad. O sea, de lo que yo me siento mal. Que ella, bueno, ahora que me acordé, gracias a papá Dios, que me estoy contando cosas chingachin, porque yo estoy ahora... Qué bueno, qué bueno. Es así que estoy haciendo, está cansado que vengo de pora. Yo no me imaginaba de esto. Me acuerdo yo que... Hasta lo pueden grabar o no lo graben siquiera. Dale, dale, dale. Ahí está. Ese que usted ve allí, ese es como un padre para mí. En que seamos amigos de esto, pero es como un padre para mí. Mira, el domingo, él me dijo a mí, un domingo, ve gustoso, ve donde mi mujer y búscame esto y esto. Ese día yo estaba sentando a este niño. Yo estaba súper nervioso. Sí. Que este te lo puede decir, súper nervioso estaba yo. Pero nervioso era porque cuando daban las 12, yo, coño, faltan 3 horas. Tengo que estar preparándome. ¿Para qué? ¿Para qué las 3 horas? Pero ya me hubiera hecho un cerquillo de tanto que lo ataqué. Solamente para las 3 de la tarde, de más para bajar, bañarme, llamar al talcita que se llama Melvin, que vive por mi casa. De más para decirle, tú talita, para saber, para dar más para saber buscarla. Y yo estaba nervioso, tú sabes, porque no veía llamada de ella, no veía los mensajes de ella. Y un día antes del día que íbamos a salir, ella subió una foto de perfil en WhatsApp, donde estaba en el salón. Y yo estaba súper contento, diciendo, bueno, veo que ella se está preparando para el próximo día. Pero no sabía que ella me iba a venir con esa vaina. Entonces, lo más lindo que le ponía mensaje, le ponía esto, la llamaba y no me cogía la llamaba. Me ponía una tipa, bla, sabiendo yo que ella estaba ahí, haciéndose saber que no estaba ahí. Pero yo sabiendo que estaba ahí, poniendo otra gente para decir que no está aquí, que se yo cuánto, que dejó el teléfono de la abuela. Una gente que sabe qué es lo que es con el otro y tiene una relación, sabe qué es lo que es para dónde va. No me puede venir que va con un teléfono de esa abuela. Así que otro tiene una hija y tiene de todo. Y yo siempre me comporté bien contigo. Y no es de que por el dinero, porque yo no tengo que tampoco hablar de la vaina de dinero. Es por la forma de cómo ella fue conmigo. Que yo me comporté bien y como un varón. Es tan tal que yo tenía gente que eran así conmigo. Y yo lo que le mandaba al diablo, esa gente, solamente para que ni siquiera me hablara mal de ella. Y mira dónde ella llegó con toda esa mierda. A veces yo no me quiero ni hablar de eso, se ve tan payaso, pero yo no sé. Sí, Jennifer, vamos contigo ahora. Mira, ¿qué tú tienes que decir al respecto de todo eso que está diciendo el gustoso? Esto es para aclarar esto hoy. Ábrete y explícale al público de eso la no te he dicho, la gente del gustoso y la gente tuya que están en duda con estas relaciones que tienen ustedes. Él dice que él te daba de los 5.000 que gastó una relación que tenía contigo, malo un mes que te llevo para el salón y eso, dime, cuéntame de eso. Mira, de ella te hubiera dicho que él no ha gastado nada conmigo, ni 5.000, ni nada, nada de eso. Yo en verdad yo lo que vine a hablar con él, ¿eh? Porque él tiró la foto mía, yo estando en la discoteca bebiendo y de todo. Él agarró y tiró una foto mía con más, con una amiga mía que si ella hubiera salido un día del mar y tú agarré y sube la foto así, dije que yo fui para su negocio. Explícame ese chingo. Él no ha de eso. Usted me frenó a mi negocio, yo trabajando, y usted lo sabe, porque a mí lo que me aquellaba usted es que delante de cámara te prive la más santa. Pero detrás, pero detrás de cámara, tú eres otra cosa. Déjame con eso. Pero espérate, ya, 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 ya lo sabe. Gustoso, ¿qué fue lo que ella te dijo? Sí, ella lo que fue, ella lo que fue, ella dice, que dime, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿De qué tú estás hablando por ahí de mí? de que tú estás hablando de mí, qué sé yo, cuánto, que este, que lo otro como buscando excusas, tú sabes, para dispararte pero yo, inteligentemente yo no le hice caso, porque primera una, debo de respetar al final como mujer y dos, no me voy a poner que está discutiendo donde yo sé que no hay que buscar nada ¿me entiendes? porque ella si hubiera sido inteligente te digo una cosa, las mujeres como ellas les gustan los tigres, que sean malos, que no les den nada que las pongan a pasar trabajo ellas dicen que esos son los tigres que les gustan porque la pone bien, y el que de verdad es un tigresano que lo que quiere salir a flote y hacia adelante con ella no le gusta buscar ese tipo de hombre a ella le gusta un hombre que la maltrate que sea malo que ellas se hagan a josear por él mientras está acostado allí, fumándose un fili haciendo de esas un tron de cosas y eso es lo que le gustan a ella al final pero, delante de los ojos de Dios, yo me comporté bien con ella que donde quiera que yo llegaba con ella todo el mundo era con respeto donde quiera, dijer o no, dijer o cualquier gente fuerte para que tenga una idea pero yo le entiendo a ella, a ella le gusta su sonido y su baila no es normal, se le puede dar, ella es mujer no importa Jennifer, Jennifer, el gustoso dice que tú fuiste como a reconciliarte con él ya que eso es cierto o es mentira hable del público mira cuando yo fui para la discoteca hay una de las amigas mías que hubieran ido para allá y ella andaba con el marido y de todo es tan tarde que está claro que el marido de la amiga mía hizo un video con él y de todo así de que, oé, que si yo qué él es amigo mío pero, pero déjame hablar porque yo te dejo hablar tranquilo entonces, y el primer día que ellos fueron para la discoteca ellos hicieron un video y de todo pero la amiga mía me dijo mira, pero él trabaja allá, que si yo qué pero yo no le creía a ella yo pensaba que ella molestándome y porque iba y yo le dije ya, suelte ese tema y de todo y la que cumpleaños me dijo que ve al baño a ver si él está ahí, verdad porque vete a ver, porque eso no es nada ¿qué tú vas a hacer? dije enchinchándome y cuando yo fui, verdad, él estaba ahí y yo le dije que lo que es menos gustoso que es lo que tú estás hablando le dije yo, normalmente claro, normalmente como tiene una baña que está por sujir tú fuiste a ver si te decía algo, verdad claro, y entonces él agarró salió a los raticos tiró su foto normal y después puso, dije que yo lo fui a detrás de la llorada yo le voy a dejar mi negocio solo va y me roban los míos habían paparazzi porque la gente me conoce recuerda que soy artista y la gente te conoce a ti todo lo que están allá en esa discoteca eso es para tirar la foto porque te conociente hay gente que te conoce tal vez tú no sabes pero hay gente que te conoce ya porque desde el principio que estábamos juntos desde el principio que estábamos juntos ya ya la gente sabe en qué es lo que es contigo ya la gente sabe porque recuerda que ya yo llevo una trayectoria de ocho años donde la gente sabe todo lo mío y cualquier cosa que quiero por la red tu mundo está así mirando todo lamentablemente pero me lo mandaron a mí por bien a mí me lo mandaron cuando tú dices que la gente ya sabe qué es lo que es con Jennifer que es lo que tú tienes que ya la gente saben mírame no es igual que ya suba algo en su Instagram que muy poca gente lo vea y fácilmente nadie le hace caso ahora que venga yo lo suba para que tú vas a ver cómo todo el mundo se pone loco de una vez porque que ya son 20 mil seguidores orgánicos que saben que lo que con los míos los tígeres saben de aquí que desde que yo hago cualquier tipo de controversia tú sabes cómo se pone la vaina que en todos lados hablando esto es cuando yo hago vaina con Arrayao cuando yo hago vaina con Arrayao que hacemos cualquier tipo de video todo el mundo es gustoso aquí y gustoso allá mira el diario de la vaina esa que yo hice con Arrayao de la controversia del secuestro era todo el mundo hablando de mí por todos lados Jennifer Jennifer delante de la cámara yo creo que tú le digas gustoso lo que es lo que va a pasar con ustedes dos bueno yo en verdad es que yo quiero es que ya que él deje está haciendo videos dije con mis fotos que yo lo chapié que yo aquello que si yo estoy en un sitio él dice que yo si él va a suponer que él está ahí dice que yo voy a traerlo o que yo lo estoy molestando nada de eso porque él tiene que comportarse como hombre él no es hombre compórtate como hombre y ya ¿me entiendes? que pasa que hay cosas que duelen que tú sabes que lo haces sigue Jennifer entonces que me deje tranquila yo no estoy él dice que yo estoy buscando sonido con él ¿qué sonido yo estoy buscando contigo? porque si yo quiero buscar sonido no es contigo que yo voy a buscar sonido yo tengo pilete gente que yo puedo buscar sonido con él y no busco sonido ¿me entiendes? pilete gente tengo yo ahí está el bj si yo quiero busco sonido con él y no quiero entonces Jennifer cuando tú dices que el gustoso parece que no ha tenido una novia y eso ¿por qué tú dijiste? ¿qué pasó? ¿no te trató bien con ustedes? cuéntale al público mira por más que él dice que yo lo chapié aunque fuera verdad o que yo estoy mintiendo aunque fuera verdad está bien vamos a suponerlo así que yo lo chapié vamos a suponer que tú lo aceptaste que tú chapiaste vamos a suponer que yo lo chapié y esto pero por ese video que él hizo con mi foto y de todo por más que hay una tipa que le guste o que la tipa le guste a él y no va a estar con él porque ella va a pensar que le va a hacer lo mismo y eso no está las mujeres no son así mucho más tú dices que Jennifer dijo que no que ella no te chapió y que tú dices que sí como eso tú dices la verdad cuando estábamos juntos y todo mucha gente me decía voy a ser una chapiadora que te quiere sacar tus cuartieres y yo le decía a la gente no piensen así que ella ni así no pongan las cosas como no van yo pensaba que no era así tú estabas confiando con ella al 100% verdad que sí cuando sabía muchos sabían yo hasta de y llegó un momento que hasta de que ya ni me de mis músicas yo hacía ni nada ni hacía música ni nada tú estabas tú estabas era entregado a eso tú tú querías hacer algo bonito con Jennifer Wilson menor gustoso sí el menor gustoso si Jennifer si Jennifer te veras por lo menos te veas por todo asunto qué era lo que tú pensabas cuál era lo que los pensamientos que tú tenías para ella ella va a ganar ella va a ganar al 100% conmigo en todo pero en qué pues todo lo que ella necesitaba en todo personalmente y como ella quería ella sabe que yo era demasiado bacano con ella lamentablemente y nada y pila de gente se pusieron súper contentos donde que supieron que ella ella era la novia mía y esto y esto pila de gente estaban súper contentos pero como súper contentos o sea ellos tú no tenía otra novia antes de ella porque ellos como que se pusieron contentos como que ella en ese sentido porque ya me vieron ya con otra pareja y de todo y ya había otros métodos diferentes ya la gente estaban claro que lo que ella pero no sabía que se iba a llegar tan ahí y como ella dice de buscar gente de que tal villa tú puedes buscar quien tú quieras pero no va a ser lo mismo nunca no va a tener la misma vaina porque ya yo a mí ya me conoce el movimiento entero de la música urbana ya todito y yo hago una llamada y yo sé que todito me van a copiar de ahí a ahí en todo ella dice que no quiere un marido y que para sonido que ella no dice que eso no le importa a ella bueno ella dice que supuestamente no le gusta de que cosas de que de cámara cosas de ella dice eso pero hasta donde yo vi yo sí que le yo vi que le gustaba eso me está entendiendo ahora de que ella tenga sus cosas son otros 500 pero lamentablemente aquí no se está discutiendo ni por el dinero ni por lo que se ni por lo que se gato aquí es lo que se está hablando es por la forma de como ella lo hizo porque si yo te digo a ti desde lo de la cabaña donde quiera que yo le decía vamos para el tal lado ya siempre me dice así positivo todo iba llegaba ahí siempre siempre sabes que la cabaña es diferente desde lo que es de eso como que todo entonces dije yo y entonces hemos ya mencionado el tema de la cabaña varias veces en entrevistas lo mencionamos cuando yo le hice entrevistas a ti se lo mencionamos a él dile por qué fue que tú no fuiste a la cabaña con él porque es una entrevista por qué fue hay que decir una mala palabra ahí díceselo que yo lo acorto digo 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 viva esa obra tu muchacha por qué fue por qué fue porque tú dijiste primero tú dijiste la entrevista que él parece que nunca había vaciado a una mujer a mí me lo dije que te dijeron a ti amiguita habla que te dije bueno yo voy a decir porque yo no quiero porque él no quería así nos obligamos si yo no quiero así era tu novio no pero ya no puedo era tu novio amiguita como tú no hiciste la mujer amiguita como anda era tu novio pero tú dijiste tú dijiste Jennifer que él eh eh que era eso de virgen eso por eso es porque tú no por eso es porque tú no quiste ir a la cabaña con él no sé no no es por eso que no me gustó si Jennifer pero Jennifer tú si por lo menos tú le aceptaste la salida tú tienes que decirle un principio no dejémoslo para otro día y no ponerlo a él porque por lo menos eso se ve un poquito tú sabes que sí verdad que sí tú tienes que ponerlo claro tú tienes que decirle a él tú le vas a pedir disculpas por eso ni a mi mamá le pido yo disculpas ahora dije a él con que tú crees que tú puedes superar ese plantón que te dio Jennifer como si iba pidiendo un plantón no ya yo realmente si tú supieras yo me siento bien ya yo todo eso lo pasé hubo un tiempo que yo de verdad estaba de que supuestamente sufriendo entre comillas pero ya no 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 vamos a ser claro usted está sufriendo por aquella se acaba el producto ahora la gente que me hablan de ella y yo le cambio la vuelta por uno de que estoy dedicada al 100 con eso ya ya yo estoy ya así yo venía de por ahí mi corazón estaba ya en otro mundo era en otro planeta como dicen por ahí yo no estaba ni pensando tampoco ni en ella cuando ella dice que tú nunca abrigado con una mujer como tú crees que ella te lo puede mostrar tú demostrárselo a ella dime explícame eso cómo fue la pregunta cuando ella dice que tú pareces que nunca ha abrigado con una mujer cómo tú se lo puedes mostrar a ella mira ella dice un día que yo soy el viejo y eso es mentira porque el que te está hablando a ti de eso es porque es un hablador lamentablemente y tú sabes que lo que es que si de verdad tú ibas a meter mano conmigo no ibas a meter mano usted debió de hablarlo claro porque la que tiró fue usted y yo tengo todas las pruebas ahí de verdad me está entendiendo desde el primero hasta los últimos yo lo que te pide nada más que me mandara foto al principio para saber cómo tú eras de dónde eras y cositas así te pregunté por tu familia te pregunté cómo tú te llamas pregunté cómo se tenía hijo y por ahí se fue la vuelta me está entendiendo pero yo no sabe que te va a salir tan mala como yo esperaba eso fue todo real menos que todos entonces tú crees que ya te llegó a su final ella nunca me enseñó su casa y yo le por lo menos le enseñé la mía ella ella ha ido a tu casa ella fue tu casa a mi casa si por así que por meterse así no por mira aquí que yo vivo aquí esto aquí lo otro por ella nunca me enseñó su casa y por qué tú crees que fue que ella te enseñó tu casa yo no sé a ver si yo pensé si tenía marido o no muchas muchos amigos me ocurrió así ya tiene un marido lo que te está engañando y poniendo este perro y poniendo te vaina y siempre la dejaba en la parada cuando siempre le iba a buscar en la parada y parada y parada y parada y yo me jartaba de tanta parada le dinero para que se ponga heavy de como sea de mil o hasta de 500 como sea aparte de todo y nada de nada que la manera que tú estás loco tú estás yendo por ahí atrás de esa chamaquita va y te den un golpe por ahí sin saber cómo ella ni nada que ni a su casa te lleva ni nada ni a presentarte a tu familia ni nada en que yo una vez que me dedica a mí no yo te lo voy a presentar pero cuando yo tenga aquí y me dijeron a mí que trabajaba en una cartonería que tuvo un romance con un agente que patatín que esto que lo que te está engañando que ella la votaron porque llegó un día del trabajo de que de que tarde a mí me daba mucha información una de ella porque yo me mantenía callado yo de verdad que ella sí y yo dudando hasta que me di cuenta del día de la vuelta de todo me está entendiendo entonces óyete ella baja por mi barrio y se la van a comer en vivo porque la gente ya están claro qué es lo que la gente se han dado cuenta de todo lo que ha pasado y de todo lo que han visto en las redes feo feo ella está clara ella sabe jennifer el menor gustoso dice que que tú nunca lo dejaste llevar su lo dejaste ir a su casa él quiere ir para mi casa yo no sé él dice sólo es el mismo tú quieres ir para mi casa no, ya no porque ya no porque ya no porque de si tú quieres ir para mi casa yo te llevo yo te llevo para mi casa si es mi casa que tú quieres conocer para ver si yo tengo marido yo te llevo para mi casa normal yo sé que tú no tienes porque me llevan esa información ya o sea, yo lo sé a mí me dan todos los datos ya todos los datos tuyos me lo dan todo, todo, todo en que tu amiga también salió hablando esta mañana claro ella tiene mucha razón mucha razón de que hablar porque tú no tuviste de de estar subiendo fotos ni nada de eso nada de eso porque o sea, yo voy y te tiro una foto y digo y hablo mal de ti y vaina tú te vas a poner contento no tú no te vas a poner contento yo de temporal o dicen algún artista o alguna gente gente mayores que me han dado informaciones que que no está eso cuando una persona se deja con otra persona de que de bloquearlo y vaina que si lo bloqueo porque nunca lo superado yo mismo ni te tengo bloqueo la única parte que tengo bloqueo en WhatsApp y eso es lo que no me importa porque eso de bloquear eso es lo mismo todo hasta yo bloqueo gente se puede bloquear pero ya usted tiene que saber que lo que que usted tenía que ser más sincero conmigo desde la primera vez hasta ahora y no ponerse así conmigo ¿me entiende? porque usted sabe que uno brego heavy Jennifer menos gustoso el estado un lío por eso dije que porque tú lo bloqueaste que tú tenías que que tú no tenía que bloquear lo que tú tenías que bregar con él pero aquí mira yo yo te voy a decir algo te digo porque yo lo bloqueo en verdad porque yo soy la persona que yo cojo la cuerda rápido o sea que no es porque yo en que yo no hago nada si tú empezaste en chinchame a decir que yo hice esto yo te estoy diciendo que no yo para no verlo estado que él sube porque yo sé de mí que está subiendo estado diciendo pilete vaina yo para no verlo estado yo lo bloqueé para soltar eso en banda porque eso es disparate yo para mí yo no estoy cogiendo eso de que como algo serio de que controversia nada de eso ¿me entiende? porque si yo hubiera quiero controversia hubiera hecho miles de videos ¿me entiende? tirándole a él o buscar la forma de tirarle a él yo no he hecho eso el primer video que yo hice era porque él subió el video y te digo porque él subió ese video porque un amigo mío comentó le dijo algo y yo dije hay algunos hombres no dije él no dije el nombre de él parece que le dolió en el comentario que yo puse y él hizo el video ¿me entiende? fue el que empezó todo si es por mí eso no se iba a saber que yo lo chapié como él dice o que yo lo dejé plantado en la cabaña a ti no te da vergüenza tú diciendo toda esa vaina te digo algo realmente tampoco de parte de mí nadie lo iba a saber ¿tú sabes por qué? porque eso estaba de la que ella ve que pasó de lo que pasó de la cabaña estoy que me preguntaba de que ya bregate con la pipa bregate con esto yo le decía que sí sabiendo que era mentira que hasta aquí también no sabían nada y un día nos sentamos otra gente aquí a hablar de eso ¿por qué tú le decías? porque tú andaba con ella de brazo echado la gente ya tú sabes la vuelta de que yo corona de yo corona entonces cuando la gente nos preguntaron ya que a lo que gustó se rompiste yo le decía que sí sabiendo que era mentira hasta tú sabes donde yo fue que yo implote de verdad cuando yo subí de que quiero una novia nueva que sé yo cuánto y ella como que le etiquetaron y cuando ella viese publicación ella hizo una publicación así y ahí fue que yo comencé a llover yo mencioné tu nombre ahora la pregunta mía pero fue en la red de mía en el instagram a nivel de que como oye lo que yo tengo a decir oye para acabar con esto que yo tengo que hacer otra cosa oye lo que te puedo decir delante de tus amigos delante de la cámara oye si tú vuelves a otro video más vamos a tener mucho problemas no te lo está diciendo relajando que yo no estoy relajando pero otro vídeo referirse a ti claro porque eso no tiene sentido que yo siempre y recuerda recuerda que tú sabes que el corazón de él tuyo es diferente el estado lío porque tú digas supuestamente ya también está bien tus redes sociales son tuyas mis redes sociales son míos las redes sociales la manejo yo yo no tengo gente que a quien decir que venga para acá que venga para allá tú vas a seguir subiendo que lo que está poniendo hace tema mal danito para tener este nada malo que son otras cosas que va a pasar ayer y que lo haga la gente que lo busca 20 es el menor gustoso va a buscar la conversación la primera conversión que yo tuvieron cuando se conocieron él le va a buscar prueba a ustedes en el celular de los mensajes de los mensajes que él dice que fue jenny fue que le tiró primero así que le vamos a dar los mensajes mientras tanto que tú lo puedes diciendo ya el público para que ya se remueve nada que eso se acabó para mí eso eso ya está en el olvido para mí ahora si él quiere seguir con con su con su vaina que siga que tú crees que él dice que tú no le gusta es por salir del paso o está asfixiado de ti de nuevo yo no sé si él está asfixiado yo no sé no sé que se busque que se busque que se haga feliz amor y paz para él cuando llegue cuando llegue a dar a que me ponía en pinta y agarra de comida para el banco y cogía con todos los con los motoristas míos de por mi casa y le pagaba de 200 para que me llegara para tu casa todos los días hay si está mentira y que cogiendo todo el día para allá todo el mundo que hace eso que apoya para allá el motorista y motorista que fue lo que te desencantó de ella me desencantó de ella fue el día que de verdad íbamos para allá para la cabaña porque está bien si usted hubiera ido y tal vez no se hubiera hecho nada por cosa de la vida ya fuera otra cosa pero dejando de que esperando a mí me gusta que tengan palabras y que sea sincero con el otro y mantener supuestamente el noviazgo bacanamente con todo por ustedes afino yo la pino viendo ustedes de todo la gente salen todo ella para mi bloque y cualquiera que le van a ver a no será la que era no me gustó si van a saber todo lo que sucedió porque la gente no estúpido ni idiota y me en las redes ya la gente saben que lo que en que hace pinta de lo que no es de otra cosa te digo algo la gente se dieron cuenta en la discoteca cuando ya fue me gustó salud de tu vida también salaban a mí si tú hiciste un vídeo con mi foto y el primero desde que nos besamos el día es una foto hoy en la piscina ah 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 buscala foto pero tú te acuerdas el guía cuando yo estudiaba le traje a alguien que está en el carro ese fue el día que estábamos viniendo de allá de la piscina ¿tú no besaste? una de cámara viene y nos vamos a cargar a esto ¿tú quieres estudiarte? la foto búscala yo no me tienes fotos porque tú sabes que tú le hiciste así a Donnie al flaquito balto que tú bailaste salsa con él buscala no 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 claro con el panita mío que yo la dejé bailando le toque hasta le compré ya tú no tienes con el alquiler o juca es ideal el alquiler o juca y estaba con arraigado aplastado hablando y me dice que Donnie dice la novia tuya que le quiere dos juca y por tanto no hay para vamos a darle sin problema nada y compramos vin y de todo y le dije que vamos a bañar en la piscina ni así se bañó conmigo en la piscina eso es verdad que te quedó dos juca para tú darle dos juca es verdad eso Jenny yo andaba en la piscina verdad si él puso dos juca ahí pero lo que más pero ella mandó a pedir para ti que tú se la pediste a él él la puso normal porque la verdad que hablaba él la puso el besito pero di que di que besito él está claro que busca la foto que él dijo di que yo lo besé que busca la foto porque la tenemos 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 dos fotos dos fotos tenemos y se acuerda también que en una cuando nos conocimos la primera vez que nos montamos en el carro de arraigado que arraigate a ti pero por lo menos mi amor darle un beso a él porque ya él está te lo dio el beso ya me lo dio pero fue porque arraigado tuve que ah no te lo dio una boca habladorazo dame yo te di el beso mira 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 si usted se lo vio lo diga que no mira si usted se lo vio mira mira la boca ese muchacho mira 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 enséñale la cámara enséñale la cámara mira el primer mensaje de ella mira mira la cámara hola cómo estás es tuyo el primer mensaje amiguita es tuyo mira 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 el párrafo de periódico que le mando tú me está entendiendo hasta no está de problema estoy así diciendo que me entiende ya párate bien párate bien para que terminemos con esto con ese nombre de tonterías a mi hay prueba y eso hasta de madrugada y de todo hasta de madrugada hablamos y te entro a whatsapp y tu supiste eh si si también te entro a whatsapp y tu supiste los mensajes que teníamos y yo no lo hago porque no me gusta hacer eso no te mando fotos como 30 no yo me eh no te mando bueno foto normal con su ropa puesta y todo ah no entiendes pero el primer mensaje fue de ella aquí si fuera el mío se verá bien hace rato porque eso no se borra aquí si por ahí dice en serio parece que te le preguntaste algo en serio que fue lo que te le preguntaste si ella dijo en serio eso fue ella yo no se lo voy a pasar mira miren yo no tengo que mentir señor es que es aquí ella dice eh en serio hola como estas osea tu parece como que le preguntaste algo no no y ella te dijo en serio que fue lo que tu le preguntaste yo le pregunté a la muchacho porque yo no me había contestado eh yo duro en pilas para contestarle fue después que le contesté osea que ella estaba rogando Ibañi y eso yo porque no le hago un mensaje porque tu sabes que no vamos a perder tiempo aquí en frente de cámara ahora somos un cosa de hablar tampoco como quiera me entiendes porque hay unas damas al final pero que lo que no me gusta es que ella quiere encontrar algo donde no es cierto ya si nosotros no podemos tener nada amén no se va a tener nada gracias por tu cumplir de que yo por lo menos fuera uno de tus novios si fue así y ya que yo por lo menos fui bacano con ella y ella siempre lo va a saber en que ella le gusta su tigre su chuque su gente rara por ahí no estábamos juntos aquí está ella y el comunicador tiene la peluquería para que ella está diciendo pilas de cosas que no fueron verdades para que tú me aclares como humanito que tú eres mío para que tú veas que lo que sí es mentira sí oye oye mira aquí habla mira a ella allí mira a ella allí mira a ella allí mira a ella allí que lo que ha rayado que lo que ha rayado ella me besó si o no que lo que es habla duro si que lo que ha rayado solano solano que te habla esto es un debate que hay aquí dentro de jennifer y el menos gustoso que ellos dicen menos que menos gustoso que ustedes que ellos se dieron un beso alante de ti en el carro tuyo no nos dimos un beso en el carro tuyo la primera vez cuando me la conoce cuando la conocí junto y dos con ella ponme a jennifer ponme a jennifer mira jennifer ahí mira jennifer ahí en cámara cómo tú estás bien gracias a dios tú sabes que yo te respeto tú sabes que yo opinamos en la mesa no es verdad ajá tú sabes que yo no pido nada de eso porque te respeto no es verdad y te tengo mucho respeto claro normal yo respeto yo respeto a las mujeres a las mujeres se respetan pero tú sabes que no puedo hablar mentira no es verdad no es que tú no puedes hablar mentira yo dije lo que lo mismo que pasó que cuando entramos en la guagua tu dijiste ese va a ser mario tuyo no fue así que tú dijiste se dieron un piquito y ya eso y ya un besito y ya se dieron ahí está a la guagua el dijo mira ustedes van a ser novios y que si yo que yo dije todavía no vamos a ser novios no fue así que yo dije y se dieron un beso entiendo entonces pero lo del beso fue verdad si o no rayado si se dieron un beso ella sabía se dieron un beso chuliado como fue o piquito un beso moja un beso mojado gracias por colaborar yo en el caso que yo puedo decir es nada que ya se aclaró ya todo el mundo escuchó lo que tenía que escuchar se aclaró todo que se acabe todo eso ya para mí por mí ya eso está en el olvido y que cuando yo vaya por otros lo que ya no puedes ahí porque tú trabajas y ahí cuando yo vaya para llegar hasta mi cuarto que yo voy y voy a beber porque a mí se me da mi gana así que cuando una persona no teniente de verdad la persona va a la discoteca y no dedique detrás de detrás del otro usted fue allá buscame a mí y aparte de eso ni 20 minutos de gruta y esto se fue de una vez de una vez se fue y todo ya viendo está otro floto no sabía ni cuando yo estaba ahí es más tú no sé ni tú no sabía ni siquiera ni que yo vendía porque nunca te lo decía por lo que fue la amiguita porque la amiguita bajaba mucho con él con el tipo que ya dice que ha servido conmigo mira nosotros no fuimos de esa discoteca no fue por el que dije que yo te fui a ver ni nada de eso era porque queríamos ir para ahí para otra discoteca porque era una fiesta es una fiesta que estamos haciendo la amiga mía la amiga mía cumpleaños y ella dijo no nos vamos a frisa aquí vamos para otra discoteca y nos fuimos para otra estaba de situ y que de que detrás de ti detrás de quien está para lo que se queda se queda un solo lado y ya no mejor en tanto lado de que tú vas a coger para cinco discotecas a hacer que entonces tú tú jura y jura que yo no puedo ir para cinco discotecas a buscar que ya cuando se ofrecen una en una y ya y no coge tanto trote ah pues tú está mal ah pues nada mal altita que puede ir a entrar y salir de otra discoteca y respeto para ella ella deja su hija por ahí vota para irse con amiguita para dejar su niña por ahí por ahí en que sea con la abuela si puede hacer eso no oye oye lo que tengo a decir oye oye si yo guardo por ahí o lo que sea yo pago para mi hija y vengo con cuarto uno ahora y yo pago para que me tienen a mi hija porque yo no creo que mi hija esté rodando por ahí yo pago para que me la atiendan si no me la pueden atender no salgo y además si yo salgo la dejo con mi abuelo con quien sea yo no estoy dejando ni con un extraño ni con gente de la calle para que te claro yo no tengo que estar diciendo cuánto yo pago cuánto yo aquello y eso indica diga qué vaina yo pago y mantengo a mi hija de está hablando mierda que usted no sabe de la vida de los otros para está hablando mierda y no quería faltarse que tú tengas que terminemos ya nada que ella viva su vida yo vivo la mía y ya y ya sabe que lo que es porque ya en la cámara se cree lo que no hay por le trae otra cosa pero la gente ya saben que lo que contó hay que hablar mucho y ya no ya yo no me la amo ya porque ya no ya la gente lo que me hablan de ella y yo lo cojo yo no tengo que llamar de una vez y era matado de la recima toda la red siempre más gustoso mira mírame a mí tú tienes que ser claro ante público porque el diámetro se acabó aquí hoy ya se me se me claro ponme claro ponme claro yo siempre tú sabes que yo siempre tengo tan bloqueado por todos los lados sí sí yo sé yo sé que tú sabes yo te sigo a ti mira hasta una botella que tú subes pero yo siempre estoy mirando que si tú subes por lo menos 100 palabras al día 99 mencionando a que tú quedas enamorado de ella tú estás fichado de ella con lo que tú lo que tú claro que con ella dime no yo estoy bien mucho porque lamentablemente ya fíjate pero ya me hizo un favor de muchas cosas un favor en qué sentido es un favor ya de que de que gracias a dios en que ella me hizo lo que me hizo esto me dio experiencia ya desde cuando conozco a otra persona otra muchacha otra mujer y yo sepa cómo bregar me entienden claro que sí claro que no va a conseguir nada porque tranquila yo porque no hablo ya envíale un mensaje a tus seguidores y que ya tú se acabó y que hoy está la que me seguidores para que vayan viendo y vayan sabiendo ya de mi parte con todo respeto que se merece jennifer ya yo no tengo nada con ella teníamos supuestamente una relación bacano ella lo dañó por disparate de ella por mi parte estaba todo bien todos realize y ya con ella yo no quiero nada ya porque porque ya brego mal brego como paloma porque ya sabía muy bien que teníamos algo pendiente y me friso ya no ya no porque me meto poniendo la bacana y de todo y cuando viene a ver haciéndolo con otro yo la perdono pero no va a tener nada con ella y te va a pedir perdón ahora que tú te porque tú la perdón cada quien por su lado yo no quiero correr eso queda ella la música está chula está bonita como yo aunque me de cuarto yo no vengo pasaba al vídeo mientras yo voy a poner que el menor gustoso y jennifer se saluden por última vez para que ustedes vean que quedó la fiesta en paz así que menor saluda más jennifer despídete con ella despídete y dile a la gente que ya prepara también para para que sea la última que mi gente ya realmente yo ante la quería yo la amaba yo daba lo que sea por ella pero ella con su mente no no sé tan grande o pequeño lo dejó dañar sabiendo que yo era un chamaquito bacano entregado con ella al 100 y mira lo que hizo está bien es un error que cometemos el ser humano pero debió de tener un chingo de conciencia y si espérate él con conmigo está todo no puedo desafinar él te digo algo si ya estuviera bien conmigo después que hubiera pasado lo que hubiera pasado hubiera de todo hoy en día pero nada se le perdona se le perdona por la canería y por mi público que me sigue que me siguen a mí que yo no sé cualquier loquito ya el movimiento entero me conoce ocho años la música y donde quiera que piense donde quiera que vuelto un mundo menos gustoso a toda tigre y mujeres y más personas ya ya está bien conmigo yo también con ella pero ya estamos bloqueando no queremos no nada ese es lo que da un saludo abrázala amiguita tu última y más sincera palabra aunque Manu que la vea tu vuelva a hablar con ella dile ahí a la tigre bueno bueno menos gustoso mira yo en realidad yo no tengo nada contigo nada personal nada nada entonces yo espero que eso se quede aquí que todo eso se acabe y que no es que di que conflicto di que que yo en tus redes que que porque yo que lo que tú más subes diario es el vídeo mío diciendo di que mucha vaina de mí me entiende como bien tú dijiste tú no me conoce bastante para tú está hablando diciendo di que hablando vaina porque tú no me conoce y entonces repete para que te respete amén va no abre no no está grabando todo eso eso si salió ahí todo está grabado todo está grabando abrázel abrázalo abrázala Gracias por ver el video.